Bueno, no se trata de una análisis más completa, sino de sumar material. Ustedes recuerdan, Vincere, la película donde se hablaba claramente de Mussolini y de su amante, ¿no es cierto? Y todo lo que ocurrió en torno de esto. Si uno compara, esta película tiene ocho años, es curioso, tiene ocho años y llega aquí en este momento después de haber sido prácticamente despreciada y condenada por el Vaticano, ¿no es cierto? La película llega y si uno compara la estética de Marco Velocchio en Vincere con la estética de Marco Velocchio en esta película, va a ver cómo hay una unidad formal impresionante, cómo la mirada de Velocchio es siempre una mirada, es decir, cómo ubicar la cámara en contra del totalitarismo de cualquier tipo, que puede ser religioso el totalitarismo, en contra del fascismo, en contra de la unión del Estado, por ejemplo, del Estado muy cerca de la Iglesia. Pero hay algo más que a mí me importa destacar de esta película, que es, por eso insisto en la forma, que comienza siendo una película realista y va extrañándose, va construyendo un producto que no es realista, es lo más mínimo, más bien va poniendo en escena lo fantasmático que tiene toda la religión, no necesariamente la religión cristiana. Esto es importante porque a lo mejor usted ve la película y dice, bueno, pero esto es inverosímil. No, es el desplazamiento sutil, muy sutil, de Marco Velocchio hacia un plano que tiene que ver con lo fantástico, que tiene que ver con lo siniestro, que tiene que ver con lo ominoso. Es muy sutil ese movimiento, pero de pronto un duelo en el año 2000, por ejemplo, es extraño, es bastante extraño que haya un duelo de esgrima en el año 2000 en Italia, en una Italia moderna, ¿no es cierto? Estamos hablando de pocos años atrás, 2002 exactamente, estamos hablando. Cómo es extraño la relación que tiene un niño con Dios o con la religión. Todo esto se va convirtiendo sin que el espectador lo perciba. Por ejemplo, una profesora de religión, ¿qué dice el protagonista? Las profesoras de religión son feas, dice. Obviamente que es algo que no tiene un sustento lógico, puede ser fea, linda, no importa eso. Bueno, esto es lo que hay que estar muy atento, cómo la película se transforma de realista en cine fantástico, que no es realista. Si usted mira la película atentamente, y le pido que lo haga, por favor, esto se lo pido, va a ver que pasa del realismo a lo fantástico sin que el espectador atento lo perciba.